Hola, ¿cómo estás? Llegaste justo a tiempo. Llegaste a la hora del cuento. Y el cuento de hoy se titula El Cocuyo y la Mora, de Ediciones Zacarén. Un cuento de la tribu Pemón. ¿Sabías que los pemones eran indígenas que habitan en Venezuela? Bueno, pero no perdamos más el tiempo y empecemos con el cuento. Un gran cocuyo salió de viaje a visitar unos tíos que vivían muy lejos, al otro lado de la sabana. Volando, volando, llegó al atardecer a un cerro donde vivía una mora. Se sentía cansado y soñoliento, y decidió quedarse allí a pasar la noche. La mora estaba vieja, deshojada y encorvada, y de sus ramas asomaban unos dientazos muy feos. El cocuyo se acercó buscando un sitio para dormir. A la mora le gustó la manera de volar, el zumbido de las alas, los ojos brillantes del cocuyo, y empezó a enamorarlo. Le dio comida y bebida. Le colgó con cuidado su chinchorro y lo entretuvo con conversaciones interesantes hasta muy entrada la noche. ¿Quieres casarte conmigo, cocuyo? Preguntó al fin la mora. Pero el cocuyo se hizo el dormido y no le contestó. La mora lo tocó suavemente y volvió a preguntar. ¿Quieres casarte conmigo, cocuyo? El cocuyo abrió los ojos y contestó molesto. Yo no te quiero, mora. Eres vieja. Estás deshojada y encorvada. Estás muy fea. No me casaré contigo. Al amanecer, el cocuyo siguió con su camino. Y después de mucho volar, llegó a la casa de sus tíos. Allí se quedó varias lunas conversando y bailando. Luego, emprendió el viaje de regreso. Pasó por los mismos lugares por donde había venido. Y un día, llegó al mismo cerro donde vivía la mora. ¡Y qué sorpresa! La mora estaba totalmente cambiada. Estaba joven, vestida con hojas nuevas y adornada de flores. ¡Qué buena moza estás, mora! Exclamó el cocuyo. Te ves muy linda, llena de flores. Me gustas mucho. ¿Quieres casarte conmigo? Pero la mora no le contestó. ¡Mora, morita! ¡Cásate conmigo! Suplicó el cocuyo. ¡No, cocuyo! Dijo la mora. Ahora yo no quiero casarme contigo. Y por más que insistió el cocuyo, ella no le hizo caso. Bueno, por lo menos dime, ¿cómo te las arreglaste para ponerte tan buena moza? Rogó el cocuyo. Y la mora le contestó. Esa no fui yo. Unos hombres que andaban cazando por allí me prendieron fuego. Y con el fuego, precisamente, me volví joven y bello otra vez. ¡Mora! Exclamó el cocuyo entusiasmado. ¿No podré volverme joven igual que tú? No sé. Si te parece, hazlo. Pero ten cuidado. Entonces, el cocuyo vio cerca de allí una candela que habían prendido unos hombres. Yo también me pondré joven y bohemoso como la mora. Tal vez así ella me quiera. Y sin pensarlo más, voló derecho al fuego. Pero apenas lo tocaron las llamas y sintió que se quemaba, el cocuyo arrancó a toda prisa. Sacudió las alas para apagar las chispas y se frotó contra la hierba verde. Entonces, se miró y vio que estaba todo negro y chamuscado. Solo en la cola le quedaba una chispita que no podía apagar. Por más que voló y batió las alas, allí quedó la chispita. Muy triste y un poco avergonzado, el cocuyo se alejó de la mora y siguió viaje hasta su casa. Desde entonces, todos los cocuyos tienen ese color negro y esa luz en la cola. Y cuando por las noches ven una candela, allí se tiran. Desde entonces, también todos los cocuyos rondan las moras cuando están en flor, porque todavía tienen esperanzas de enamorarlas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que a ti te haya gustado. ¡Chao! Y no olvides suscribirte a mi canal, darle like al video y te invito a ver otro cuento más, dándole clic al link que está abajo en la descripción. Y recuerda, no le leas a tus hijos para que se duerman, léeles para que sueñen. ¡Gracias!